Para dar lo mejor de mí, limpio mi cabeza de las críticas. Y Alitza limpia su cabeza de los prejuicios. Eric limpia su cabeza de los no se puede. Y una cabeza limpia no debería tener caspa. Nuevo Herensholt de Esporificación Capilar Carbón Activado limpia profundamente tu cabeza para llevarla bien en alto. Gracias por ver el video.